Messi ya habló con Vidal. Además, el mal momento de Ansu Fati y el duro golpe de FIFA CR7. ¡Hola gambeteros! ¿Cómo están? Yo soy Paco Meraz y bienvenidos a un video más de Gambenotas, donde siempre te traemos día con día la mejor información acerca del mundo del fútbol. Y hoy no es la excepción, pues tenemos para ti un combo de noticias buenísimas. Así que si quieres saber qué es lo que habló Messi con Arturo Vidal, qué está pasando con Ansu Fati, el golpe de FIFA CR7, cuál es la estrategia del PSG para perjudicar al Real Madrid y al Barcelona, y el mensajito de Neymar a Sergio Ramos, quédate hasta el final de este video, porque te tenemos aquí toda la información. Así que vamos rápido que son bastantes noticias y queremos que estés bien informado. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Arranquemos con la plática de Messi y Arturo Vidal. Pues cada día que pasa, el futuro del Rey Arturo se marca más y más con los titulares que hablan de su posible salida. Lo que es cierto es que por el momento las cosas son inciertas para el chileno, pero de acuerdo a información del portal Mundo Deportivo, Lionel Messi hizo su papel de líder, junto a otras grandes figuras del equipo y tomó cartas en el asunto. Esta información replicada por ESPN asegura que el 10 del Barcelona aprovechó el viaje a Arabia Saudita en la antesala de la Supercopa de España para hablar con el Rey. De acuerdo con los medios antes mencionados, Messi habló con Vidal mientras se entretenían con juegos de mesa. Y de acuerdo al programa, tú dirás, toda la plática fue sobre su futuro. Y Arturo fue bombardeado con frases como Aunque otro jugador del Barcelona que no está viviendo un gran momento es Ansu Fati, quien hace unos meses llenaba a los titulares como la próxima estrella de los blagranas. Y ahora vive un terrible momento, pues desde el pasado 9 de noviembre solo ha jugado 32 minutos y sus problemas en el tendón rotuliano han aminorado sus oportunidades en el equipo. Esperemos que este bajón no frene la confianza del club en el niño prodigio culé y que pueda volver a su camino en el que se proyectaba como un futuro jugador de élite. Ahora cambiamos de tema y hablemos un poco sobre el PSG, quien busca arruinar los planes del Barcelona y del Real Madrid. ¿Cómo? Haciendo ofertones a Neymar y a Kylian Mbappé para que extiendan su estadía con el equipo francés. Ney es deseo del Barcelona y Mbappé del Real Madrid, pero de acuerdo a información de marca, el cuadro de París busca arruinar los planes de los grandes de la liga ofreciéndole a Mbappé un contrato millonario y único. Aunque con Neymar las cosas van un poco más lentas, pero ahora que se han calmado las aguas de los berrinches que hizo el brasileño el verano pasado, en París intentan de nuevo negociar su estadía con una renovación bastante jugosa y medios como DirecTV Sport aseguran que Ney ya lo está considerando. Y hablando de Neymar, esta semana dio una entrevista relacionada con su torneo de fútbol callejero Red Bull Neymar Juniors 5, donde habló de su top 5 de jugadores, que te contaremos en otro video, pero también habló de su secreto para cobrar penales y le mandó un mensajito a Sergio Ramos. Primero hablemos de su consejo para los disparos desde los 11 pasos, y la verdad es algo muy sencillo su secreto, es solamente no temerle al portero. Vaya, ¿algo más Ney? Aunque lo que sí sorprendió fue su mensaje a Sergio Ramos, pues dijo que el defensa más destacado de todos a los que ha enfrentado y que lo respeta mucho por todo lo que representa para el fútbol es precisamente él. Y ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, hablemos de Cristiano Ronaldo, pues sufrió una terrible traición por parte del videojuego FIFA, del cual ha sido cara en más de una ocasión, pero ahora parece que EA Sports se olvidó de él y lo dejó fuera de nada más y nada menos que el equipo del año del 2019 que publicó en su cuenta de Twitter esta semana. En este equipo hay jugadores como Mané, Mbappé y Messi en el ataque, pero eso sí, ni rastro de CR7. Vaya, vaya, uno no sabe para quién trabaja, ¿eh, Cris? Y tú, ¿qué opinas de lo que hizo Messi con Vidal y lo que está pasando con Ansu Fati? Además, ¿piensas que el PSG puede ganar la carrera al Real Madrid a Barcelona? Y por último, ¿crees que CR7 merecía estar en el equipo del año de FIFA? Déjanos tus comentarios, amigo. Bye.